Ritmo Romántica, tu radio de baladas. El Horóscopo de Yossi, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Soy Yossi Díez Canseco y esta es la hora, este es el espacio tuyo para conocer tu destino e encontrar esas respuestas que necesitas a través del horóscopo. Veamos entonces qué dice el primer signo del Zodíaco, Aries. Aries, hoy es un día donde vas a estar un poco tenso, debes de evitar discusiones innecesarias. Los que tienen pareja tomarán decisiones muy gratas, vivirán momentos de apertura socialmente, brillarás con quien quiera que te rodee, eso va a llamar un poco la atención de tu pareja, así que dale bastante seguridad. Los que no tienen pareja, un amor platónico que aparece, pero ten cuidado, toma las cosas con calma y no te apresures a involucrarte. Tu número de suerte es el número uno, tu palabra clave es la habilidad y tu color de suerte es el verde. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro será un día grato, familiar. Te reencontrarás con una persona que hace mucho tiempo no ves. Los que tienen pareja, momentos de inestabilidad que puedes cambiar con muestras de afecto. Los que no tienen pareja, una comunicación, una llamada de alguien muy interesado en ti. Tu número de suerte es el número uno, tu palabra clave es la comunicación y tu color de suerte es el amarillo. Seguimos con Géminis. Géminis, día donde tienes que cuidar un poco tu economía. Podrías hacer algunos gastos o compras innecesarias. Piénsalo bien. Los que tienen pareja, tensiones que se ven más activas por ser los infundados. Piensa bien las cosas y busca el diálogo. Los que no tienen pareja, momentos muy gratos con alguien que te gusta. Por fin se acerca. Tu número de suerte es el número nueve. Tu palabra clave es la confianza y tu color de suerte es el color jazmín. Bien, veamos qué dice ahora el signo de cáncer. Cáncer, hoy será un día donde te vas a sentir atraído hacia alguien nuevo. Cuidado una persona que no tiene mucha seriedad. Los que tienen pareja, mejoran el diálogo. Te sientes más unido a esa persona y planificas un viaje corto. Los que no tienen pareja, cuidado con estas atracciones que aparecen. Bien, piensen bien las cosas. Vas a estar pensando mucho en alguien del pasado y vas a tener noticias de esa persona. Tu número de suerte es el número dos. Tu palabra clave es la decisión y tu color de suerte es el verde. Continuamos con Leo. Leo, cuidado con pérdidas y robos. Maneja bien tu economía y maneja bien donde vayas a circular porque podría surgir eso si no eres precavido. Los que tienen pareja, evita discusiones. Tu pareja no va a estar de acuerdo en a dónde quieras ir o alguna decisión que tomes. Trata de ser flexible. Los que no tienen pareja, utiliza tu intuición antes de involucrarte con alguien que no conoces mucho. Tu número de suerte es el número 18. Tu palabra clave es la intuición y tu color de suerte es el azul. Seguimos con el signo de Virgo. Hoy es un día muy positivo para reencuentros con amigos y familiares, vida social muy activa. Los que tienen pareja, no te dejes influenciar por terceras personas que llenan tu mente de inseguridad con respecto a tu relación. Los que no tienen pareja, alguien del pasado, regresa a tu vida y tú la rechazas. Tu número de suerte es el número 6. Tu palabra clave es la decisión y tu color de suerte es el celeste. Ahora veamos qué dice. El signo de Libra. Libra una buena noticia, una comunicación, una llamada que te sorprenderá. Los que tienen pareja, momentos de mucha atracción y amor que se pueden ver opacados por una discusión por dinero, evita eso. Los que no tienen pareja, retoman una amistad con alguien que creía se había alejado para siempre. Tu número de suerte es el número 2. Tu palabra clave es la intuición y tu color de suerte es el morado. Escorpio, estás a la espera de que alguien regrese. Hoy tienes noticias de esa persona. Los que tienen pareja, una discusión innecesaria por la influencia de terceros, pero esa persona te va a pedir disculpas. Los que no tienen pareja, hay alguien que se acerca con buenas intenciones y a ti te gusta. Aprovecha, tu número de suerte es el número 10. Tu palabra clave es la armonía y tu color de suerte es el verde claro. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario, cambio de planes que te van a molestar un poco, pero de ahí van a ser para bien. Los que tienen pareja, momentos muy agradables y de estabilidad. Los que no tienen pareja, conoces a alguien que te ve encantar y va a ser una atracción instantánea, inmediata y mutua. Tu número de suerte es el número 19. Tu palabra clave es el éxito y tu color de suerte es el color naranja. Nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Capricornio, hoy cambio de planes, una invitación maravillosa que te llena de felicidad. Los que tienen pareja, no dudes de esa persona que se va a rectificar porque actuó de una manera egoísta. Los que no tienen pareja, no fuerces situaciones. Esa persona que te gusta sola va a venir a ti. Tu número de suerte es el número 7. Tu palabra clave es la decisión y tu color de suerte es el amarillo. Capricornio, seguimos con Acuario. Acuario, hoy será un día maravilloso para reencuentros familiares. Los que tienen pareja, no presiones a la persona que quieres. Necesita un espacio en este momento. Los que no tienen pareja, hay alguien que te atrae, pero es una persona que acaba de salir de una relación. No sientas que no le importa. Simplemente no puede formalizar ahora. Tu número de suerte es el número 1. Tu palabra clave es la atracción y tu color de suerte es el dorado. Pisces, hoy será un día estable y tranquilo. Modera tus gastos. Los que tienen pareja, malos entendidos por terceras personas, aléjate de chismes. Los que no tienen pareja, un momento de mucha atracción y de mucha pasión. Por fin, esta persona que ha sido tan fría contigo decide hablar de sus sentimientos. Tu número de suerte es el número 8. Tu palabra clave es la pasión. Y tu color de suerte es el rojo carmín. Por supuesto, si tú quieres conocer sobre tu destino en el amor, si necesitas una pareja, si hace mucho que estás solo o te gusta a alguien, todo puede cambiar recibiendo tu predicción de amor diaria. Como envíame un mensaje de texto al 400 con tu signo desde tu celular y cambia tu destino en el amor. Le regalo te envío todas las semanas un ritual preparado especialmente para ti, según tu signo también. Si quieres conocer más de mis rituales, necesitas algo específico, personalizado, según tu fecha de nacimiento o quieres conocer sobre tu futuro, comunícate ahora mismo conmigo con mis psíquicas, marcando el asterisco 400 desde tu celular o el 1441 desde tu fijo y cambia tu destino ahora. Yo me despido de ti. Regreso, por supuesto, mañana a las 9 en punto, aquí en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Regreso, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas.